Vamos a bailar ese tema dedicado para toda la banda que sigue bailando, recuerde, los primeros cinco discos, ¿verdad?, de la grabación número dos, ya traen adentro sus boletos cortesía de Producciones del Simpsons, para disfrutar el 17 de febrero, Allanza Cosme, Cholostoc, pura banda sonidera, ¿eh?, allá los sonidos más esperados del público, espérenlos únicamente, 35 varitos para la banda, y allá un poco más, o sea, más, así nomás, no se va a mover, ya dijo aquí, grámalo al Simpsons, para que no le saque. Estabas en el mes de la voz y la amistad, ¿a quién no se pone cachondo en este mes? El tenger del amor, el tenger del amor. El chaparro y su hermano. Oye, Chucho, venga el master. Barrio de San Antonio Todos los cachorros, palmitos, feiza El power, power, y pal Estrellas, para macer ULF, poquitos, cachorros Dice, para el pelo El choritani, a mi vieja Cabo y legy, F, burro, remol Todos los papos Es el teque del amor Borracho Besará Fumador, saludos a tu procesador Besará Todos los chingados del Calle, con palmitos, chingados, chingados Carialli, pelo, firma Carmen Garcima El teque del amor Todos los papos y chingados SP, gran familia De Guadalajara Romperos, locos, trece Juntaron Ya llegó el amor que se impone y se distingue La quita y la niña hermosa Esa noche La hermosa Holguita Del barrio Bajo Del barrio Bajo De Dipensila Nani Quiero Chinito Que venga el ratón Familia Cervantes Hasta Guadalajara Jalisco Mi señor Gran familia De Guadalajara El Barney El amor Hola El amor Para Blanco Bese Ingetos SCP Gran familia De Contabolcos Romperos Locos Trece Bésala Bésala ¿Cómo? Bésala Bésala La posta Bésala 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 Costita Batos Copas Ulises Bonroy Británico Lucky Starr Allena Mata Iplena Siete de Mayo Con procesador Cinco de Mayo Se los dos Tino Oscar Contigo Chicos Fantasmas El Tito Pata Ujo Chichas Los cuantos El Faso Tres Cala Tocla Contomanía Marcotas Amistad Conreves Okpatri Miren De regreso La banda El amor El amor La posta César Aquí nos salimos Descarañados Por los cafeteros De la lomba Vemos Los cuñapos Verde Chag Y Besala Caca Caca Ricky Chuto Besala 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 La toma El barrio Los grifos La cumbre Llema Gachuchito Baila Baila ¿Qué? Goza Goza ¿Otra vez? Baila Baila El dengue Del amor Cuando se excita El chaparro El mes Que anda Más de pirujo El inútil Chichan los cerdos De regreso Contigo Lógico Cabrón Pequeño Junior El famoso Mr. Tío Fíjense el peluche Fíjense el peluche Fíjense el peluche De corazón Otro cachito Chaparro Otro cachito Chaparro Y no te salen Fíjense el peluche El amor Bésal Bésal Adiosito A su decisión Organización 1323 Despojo con el sol Bésala 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 Yo soy el superfaganito, esta noche 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 Yo soy el superfaganito, esta noche